Ayer en este programa conversamos con el presidente de la Asociación de Gimnasios respecto de la posibilidad de abrir esos negocios y me habló después del programa amablemente Nelson Vargas, empresario, promotor de la natación en México, expresidente de la Comisión Nacional del Deporte, y me dice, con mucha razón, pues en el caso de las albercas también hay una situación de la cual debemos hablar. Se encuentra Nelson Vargas en contacto con nosotros vía audio y video. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? Buenos días, como todas las mañanas escuchándote. Muy amable. Pues gracias, profe. Oye, pues cuéntanos de las albercas. ¿Cuántas albercas hay en el país? Mira, hay 5 mil escuelas de natación en México. Sí. Aparte, muchas albercas de clubes, muchas albercas de residencias. Por ejemplo, Cuernavaca tiene el mayor número de albercas residenciales en el mundo. Mira, Pascal, es muy penoso que no volteen a vernos porque una de las principales causas de muerte en niños menores de 6 años es precisamente el ahogamiento. Es impresionante ese dato, me lo comentabas ayer. Sí, hemos dejado de dar clases ya cerca de cuatro meses. Y no nada más eso. Creo que es conocido por todos que en las albercas hay el menor riesgo de contagio por el uso de todo lo que se requiere, todo lo que es el cloro, productos químicos. Es imposible un contagio en una alberca. Es muy preocupante que la autoridad no voltee a vernos. Y más cuando hace más de tres meses les mandamos protocolos, les mandamos todo lo que estamos haciendo. Hemos invertido un dineral para que todo esté listo, para que el regreso a clases de los niños, todo lo que es la higiene, todo lo que es la preparación de todos los empleados, para que sepan perfectamente qué hacer cuando llegue la gente. Se ha invertido, aparte de lo que se ha perdido económicamente esta industria, aparte de lo que se ha perdido, se ha invertido para implementar seguridad en los usuarios. Me preocupa mucho que te abran varios antros, trole buses, bueno, infinidad de lugares, los mercados cómo están. Y esto, donde nos hemos preocupado 100% por la asepsia, por la limpieza, por todo lo que se requiere, no voltean a vernos. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Ya vamos a cumplir cuatro veces. Ve estas imágenes de cómo estamos limpiando, cómo estamos saciando las instalaciones. No puede ser. Me preocupa porque da la impresión de algo que sin querer están polarizando a la sociedad. No puede ser. Créeme, no es porque seamos más importantes los privados que los públicos. No. Pero sí, hemos invertido mucho para que el regreso a esta importante industria de los gimnasios y los clubes esté lista para el regreso de las gentes. A ver, yo digo, mucha gente se estaba preguntando, ¿hay posibilidades de reabrir albercas y hacerlo de manera segura para quienes las utilizan? 100%. Es lo más seguro que hay. Es lo más seguro que hay. Pero agarran parejo. Y eso es gravísimo. Las albercas tienen una seguridad, ya te decía, por lo del cloro. Aparte de eso, hay una sana distancia en la propia alberca. Por los carriles, me imagino, ¿no? Los carriles en los que nadan. Nadan por carril, a lo ancho, a lo largo. Hay una agrupación de 5 mil escuelas que están permanentemente. Hay un documento que se le mandó a la autoridad de salud para que lo vean. Todo lo que te he mandado, lo tiene la Secretaría de Salud. ¿Y qué respuesta tienes por parte de las autoridades, Nelson? El semáforo. El famoso semáforo. Cuando está en verde, entonces. Pero ahorita no se dan cuenta. Mira, me preocupa mucho porque yo leí ya un documento, que te lo envié también, que en la provincia de Carranza ya están anunciando apertura. Hay varias escuelas que ya están anunciando. Yo conozco escuelas, albercas, que sin termiso ni nada, ni siquiera son negocios formales que paguen sus impuestos, que nunca han cerrado. No lo voy a denunciar porque es falta de ética. ¿Pero qué? ¿Como balnearios o qué tipo de negocios? Clases. Están clases. En el Pedregal. Es increíble. Y nadie les dice nada. No pagan impuestos. Nada de nada. Están abiertos. Nunca cerraron. Es increíble. Y los que estamos en orden, los que siempre pagamos impuestos, los que estamos atentos para lo que nos dice la autoridad, no voltean a vernos. De verdad, es muy triste. Créeme, Pascal, la economía de esta industria se está viniendo por abajo. ¿Cuántos trabajos hay en esta industria, Nelson? Mira, yo creo que fácilmente en lo que es escuelas de natación, en las 5 mil escuelas, yo creo que no podemos llegar a 250 mil empleos. Oye, ayer te preguntaba, me decías que ibas a revisar el dato, ojalá lo tengas y si no, nosotros lo conseguimos. Me decías de lo que representa el número de niños que se ahogan en este país. En el tercer lugar. En el mundo. De muerte por ahogamiento de niños. Tercer lugar mundial. Entonces, sí es delicado. El dejar de enseñar a nadar es delicado. Y por otro lado, pues yo creo que es una actividad que no tienen por qué suspenderla. Pero bueno, ya la suspendió en tres meses. Queremos que la autoridad entienda cuántos negocios, cuántas actividades ya regresaron. Y a nosotros ni siquiera voltean a vernos. Eso es muy delicado. Esperemos que la autoridad... Respetamos la autoridad, más que nada por la protección de la salud. Pero de ninguna manera estamos de acuerdo a que nos dejen a la cola. Que no... A esta industria, no tan solo de las albercas, de la salud. El ejercicio es fundamental. Imagínate tú cuánta gente ha dejado de hacer ejercicio cuando más se necesita. Sí. En lugar de implementar una política pública, ahorita es el momento que la gente entienda que hay que hacer ejercicio, que hay que cuidar su alimentación. Ya lo ha dicho el presidente permanentemente. Pues Nelson, vamos a darle seguimiento a este tema y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Una disculpa, Beltrán, pero creo que la autoridad debe propiciar la apertura, más que nada, del Distrito Federal y del Estado de México. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson.